Para seguir con temas podridos, resulta que el fiscal general del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, informó en una entrevista que se publica una parte hoy en el diario, sin embargo, que el expresidente Carlos Salinas de Gortari podría ser citado a declarar en el caso del desvío de 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua a través del abogado, ¿quién cree? Juan Collado, con el aval de César Duarte. Bueno, pues de ser llamado a declarar, sería el primer expresidente de México en ser llamado a declarar ante el Ministerio Público por un caso de corrupción. Sí, por supuesto, aguas. Y es que hoy el fiscal César Peniche habló con la colega periodista Guadalupe Fuentes, efectivamente, del diario digital, sin embargo, y precisó que la orden de aprehensión ejecutada ayer contra Juan Collado es por un contrato inexistente por el que se desviaron 13.7 millones de pesos que se le pagaron para que el entonces gobernador frista César Duarte, hoy preso allá en Miami, tuviera reuniones con Carlos Salinas. Es decir, afirmó el fiscal, un pago de compromisos políticos extralegales. ¡Híjole, hermano! O sea, de donde quiera. No dejan piedra cinta. O sea, por citas, Álvaro. Bueno, ¿te acuerdas de Lozoya? El caso que aquí platicamos que cobraba por tener reuniones con él. Bueno, aquí, por lo que dice el fiscal de Chihuahua, este 13.7 millones de pesos son solamente para reunirse con Carlos Salinas. Bueno, parte de la pregunta sobre si Carlos Salinas de Gortari podría ser citado por la Fiscalía de la entidad de Chihuahua, a declarar por este caso, el fiscal César Peniche dijo, con la investigación complementaria que se tiene que dar dentro de la etapa procesal, pretendemos recabar la mayor información posible, la mayor cantidad de pruebas, y es probable que el Ministerio Público tome la determinación de girar un citatorio a esta persona, es decir, a Carlos Salinas de Gortari, para que declare en relación a estos hechos. Y, por su parte, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, detalló también en conferencia de prensa, de hecho, desde ayer en su mensaje habitual allá en el Estado, que Juan Collado ayudó, a través de un contrato simulado por asesorías jurídicas, a que Duarte desviara estos 13.7 millones de pesos del erario estatal para pagarlos justamente a Salinas. ¿Qué no tienen mucho dinero ya, Álvaro? A ver, ¿tú conoces a un millonario que esté conforme con tener esos millones y no quiera tener más? Yo pensé que tú estabas muy... Yo pensé que tú estabas ya muy conforme con todo lo que tienes. No señor, no señor, por eso te digo, porque alguien que tiene muchos millones quiere tener más. Es una condición humana y hay a quienes la codicia les gana más que a otros. Pero es como los corruptos. Los corruptos no quedan satisfechos con lo que roban. Quieren seguir robando más. Quieren seguir robando más. Entonces, pues claro, alguien como Carlos Salinas, que tiene una fortuna inmensa, pues quería más. ¿Le hacían falta 13.7 millones de pesos? Pues no. Por cierto, Javier Corral da un dato también en estas declaraciones que ha hecho, que este esquema de pago a Carlos Salinas con contratos simulados, no solamente se hicieron en Chihuahua, que se hicieron en otros estados y que él está dispuesto a cooperar para que, como en el caso de Chihuahua, se haga justicia. Pues sí, es que yo de verdad me quedo con la boca abierta porque son cantidades ya irrisorias para una persona que ha tenido... O sea, es estar jalando y jalando y jalando y recursos y ya llegándose recursos, jalándole a la alcancía pública como de lugar día y noche, donde sea. Te descuidas y te roban la cartera. Mira, te le sacan una moneda a la señora que está pidiendo un peso seguro. Está ahí afuera del mercado. Si pueden, le meten la mano al botecito a la señora. Es una cosa de verdad impresionante. Mira, me río de lo trágico que es, de verdad. Bueno, pues hoy también hubo evolución, obviamente porque se está evolucionando este caso. Hubo evolución con el caso de Juan Collado, que es el que lleva a Carlos Salinas de Gortari. La jueza de control, María Guadalupe Hernández, dictó esta mañana presión preventiva en contra de este señor, que ha sido abogado, pues, de una... que ha sido abogado parcialmente en la denuncia en su contra presentada en Querétaro por el caso de Caja Libertad y cómo los dineros de esa Caja Libertad se le atribuían no solamente a Juan Collado, sino a Enrique Peña Nieto, a Carlos Salinas y a otros personajes. Entonces, está preso ya Juan Collado desde hace más de un año y la investigación sigue. Ya hemos platicado aquí mismo los periodistas con colegas del país que han investigado precisamente los dineros que a nombre de Juan Collado había en la banca de Andorra y que hay enormes sospechas de lavado de dinero que gracias a la PGR de Enrique Peña Nieto se pudieron liberar y ser traídos a México o quién sabe a dónde. Pero aquí hay mucha mugre, mucho dinero sucio y cómo no, pues si, como en el caso de Chihuahua, se movían cantidades millonarias hasta para pagar un contrato simulado a Carlos Salinas. Por supuesto, falta todavía que se desahogue el proceso, se acredite con pruebas esta responsabilidad, pero todo, todo está podrido. Sí, muy podrido. A ver, es para dar, y creo que fíjate que no lo potenciamos en su momento porque pues no estaba el vínculo, más allá del vínculo que teníamos, que habíamos dado por hecho con Carlos Salinas de Gortari entre el abogado Juan Collado y Carlos Salinas de Gortari, pero también fue Cálvaro el que defiende a Raúl Salinas de Gortari, Juan Collado, del asesinato de José Francisco Ruiz Macío, que recordarás, conmovió a México en el 94, un año trágico, trágico, en el que además es asesinado Francisco Ruiz Macío. ¿Dónde estabas tú cuando asesinaron a Colosio? ¿Te acuerdas? En la Ciudad de México y una... Híjole. Una... Trabajaba yo en el Universal, estaba por salir, por renunciar a ese periódico y me encontraba cerca, fíjate, de ese lugar y en ese año terrible del 94 que fue el asesinato de Ruiz Macío, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, yo recordé, a mí me tocó el asesinato de Colosio cubriendo la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, estábamos en Tlaxcala, íbamos a Guanajuato y estábamos en el mitin y yo vi a Rosario Ibarra de Piedra que estaba en el mitin junto a Cuauhtémoc Cárdenas llevársela a mano, a la boca, aterrorizada y Adolfo Aguilar Sincer, que era el vocero de Cuauhtémoc Cárdenas, le comunicó eso y después a Cárdenas que suspendió el mitin y se fue a su autobús. Para entonces comenzaban los teléfonos celulares y los que cubríamos la campaña, algunos de los que cubríamos la campaña, yo para el Universal, llevaba el mío y me hablaron para decirme que había habido un atentado contra Colosio. Y bueno, ese fue un episodio gravísimo como fue después el asesinato del cuñado de los Salinas, José Francisco Ruiz Macié, que efectivamente ya desde entonces Juan Collado estaba cerca. Pero también Juan Collado fue abogado de este señor, de Carlos Ahumada, y le virló varios millones de pesos de acuerdo con lo que cuenta el propio Carlos Ahumada en este libro que tenía aquí yo justamente a mi lado sin pensar que lo íbamos a que íbamos a hablar de él. Juan Collado le virló varios millones de pesos dice Ahumada por el pago de los videos que le entregó a Carlos Salinas y a Diego Fernández de Ceballos los videos de René Bejarano para inculpar a López Obrador. Diego, de quien también, perdón, la interrupción pero Diego de que también pues este fue abogado. Así es. O sea, y abogado de Mario Villanueva del Chueco vinculado con el cártel de Juárez es de lo que se le acusó y se le tuvo preso a Mario Villanueva exgobernador de Quintana Roo. O sea, qué barbaridad, qué barbaridad. Tendiendo esa telaraña nos podemos estar 10 horas de programa. Qué barbaridad. Y es importante no olvidar, es importante recordar. El periodismo no solamente es noticia y oportunidad, es también memoria y a menudo los políticos le apuestan a la desmemoria para decir que se han convertido en los salvadores y en los guías del futuro cuando tienen un pasado podrido. No.